¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Panzer Battle y vamos a ver qué tal está esta vaina. Eh, creo que podemos... ¡Hola! Ese tanco está bonito, eh. Podemos elegir nuestra nación. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí en el de... ¡Oh! Es que la neta es... ¡Mira! ¡Hola! Ese está perro, eh. Ese me gustó. Estos dos me gustan mucho. Voy a calar este. Este es como... ¿Cómo se podría decir? Un híbrido entre tanco y camioncito. Western Campaign. A ver. Western Campaign. Vamos a ver qué tal aquí la campaña Western. Eh, pause. Ajá. Fire. Aim. Next. Rotate. Battle. Ok. Nos movemos. Izquierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no se escucha? Ok. Sí se escucha, pero le tengo que subir bastante al volumen. Giramos. Eh, aquí ahora doy vuelta. ¿Soporte para Justin tendremos? No. No hay soporte para Justin. Eh, complicados los controles. Ya lo creo. Está algo difícil. O sea, ve todo lo que tienes que hacer. Acelerar. Girar. Y la cámara no se gira automáticamente. Con esto a punto. Muy bien. Ok. Como que me quedo quieto en algún punto. ¡Ándale! ¡Hala! ¡Lo volé! ¡Eh, eh, eh! ¿Ese qué? ¿Ese es enemigo? Ah, no. Ese no es enemigo. Ese ni se mueve. Espérate. Acá debe de haber un enemigo. Por allá debe de estar. ¿Dónde está? Pero si ahí me lo marcaba. Se chutaron a mi compa. Valeo que eso ahí... ¡Oh! ¡Espérense, espérense! ¿Quién me tiró? Se supone que el enemigo está por allá. ¡Oh! Allá está. Allá me lo marca en rojo. ¿Pero dónde? ¿Es ese? ¿Cuál es? Allá atrás. ¡Ah! ¡Ese ya lo veo! ¡Ándale! ¿Lo volamos o qué? Sí, no. Ya lo volamos. Ajá. Ya no me marca la flechita. ¡Uy! Cuidado. El árbol no se destruye, nene. ¡Ran! ¡Ran! ¿Es ese enemigo? ¡Sí! ¡Pum! ¡Ah! ¡No le di! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ándale! Nos lo chutamos. ¡Uh! Ya nomás queda el de atrás. El que me está tirando, creo. ¡Ah, no! ¡Aparecieron ahí un montón! ¡Eh! ¿Vieron? Se chutaron a ese. Mis compas sí se lo chutaron. Yo pensé que mis compas no servían para nada. Retiro lo dicho, sargento... Sargento Williamson. ¡Ándale! 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 ¡Ándale, papá! ¡Ese también es enemigo! ¡Ándale, papá! ¡Uh! Ahí en pro de mis amigos calaqueados. ¡Túmbalo! ¡Ándale, papi! ¡Eso, papirolo! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Ale, María Wins de Western Champagne! ¡Ay! Espera, aquí en el menú le tengo que bajar el volumen porque suena en riatiza. O sea, durante la campaña no, pero ya acá... Ok, aquí vamos a ir echando por niveles. Cada uno de estos tiene sus niveles, efectivamente. Entonces vamos a calar otra vez los de este, el segundo nivel. Operación Barbosa. Operación Babosa. ¡Ay, Babosa! ¡Me asustas, burra! Siguiente, siguiente. ¡Vamos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Como que le hace falta... Como que le hace falta una engrasada a mis neumáticos. Andan rechinando mucho. Tal vez aquí se me aparezca uno luego, luego. ¿Sí o qué? ¡Nope! No se me apareció nadie. A ver, cerca, cerca. Estoy cerca, estoy cerca. ¿O qué? Estoy cerca, ¿o qué? Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Lo tengo, 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 soldado, lo tengo, soldado. ¡Ándele! Volado, papá. Destruido en segundos. De aquí arribita creo que me voy a chutar a varios. Desde aquí, mira, hay que entrar al territorio turbulento. ¡Eh, eh, freno, freno, freno! Desde acá, desde acá siento que me los voy a chutar, mira. Ahí anda uno. ¡Pum! ¡Ándele! Entra otro, entra otro. Ese es un enemigo. ¡Oh! Ahí se spawneó uno. No, no, sí, dale pa' atrás, dale pa' atrás, hijito. ¡Ah, no puedo bajar el cañón! ¡Oh, él me vio, me vio, me vio! No puedo bajar el cañón. ¡Eh, eh, eh! ¡Acomoda el cañón, baboso! Pues su pinfloy, ahí lo tengo. ¡Ah, no, ese no es! Ese es el que ya está destruido. Bueno. Hay que acudir a buscarlo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí están dos, ahí están dos! ¡Ah! ¿Qué pasa con mi tanque? Ahí tengo uno. ¡Pum! Y acá estaba el otro, acá estaba el otro. ¡Dale, dale ahí! ¡Ándele! Descontado, destruido en segundos. Hay que venir acá arriba por los otros que están acá. Ahí va uno, ahí va un tonto, ahí va un tonto, ahí va un tonto, ahí va un tonto. ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Al otro, al otro, al otro! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ándele dos! ¡Victoria! ¡Sí! Hay que bajar el volumen porque si no nos quedamos sordos. Excitar. Digo exit, no excitar. Vamos a otro, a usar otro tanque, a ver ese. Battle, este de acá. Siguiente, battle, ahí está. Ahora hay que subir el volumen otra vez en Riatiza, que es un juego de subir y bajar el volumen. Subir y bajar el volumen, subir y bajar el volumen, nene. ¡Oh, oh, oh, eh! ¡Oh, me volteó el tanque, mi tanque, mi tanque! ¡Dale, dale! Esto tarda mucho en recargar. ¡Pum! Esto tarda muchísimo en recargar. Ahí está el otro menso. ¡Me están eliminando! ¡Me están eliminando! Stuart, me llamo Stuart. Pues ya me cargó el payaso porque Stuart es un pelmazo y tarda mucho en disparar Stuart. O sea, están más difíciles las misiones de Stuart. Aparte que tiene menos muebles. ¡Y no, ya me destruyeron! Creo que las misiones de Stuart sí están difíciles. Caray, me cargó el payaso ahora desde aquí a que me regenere. Tengo tres vidas, no había visto eso. Como no lo había visto porque con el otro tanque ni siquiera perdí una sola vez. Desde aquí, desde aquí los tengo, desde aquí los tengo. Vamos Stuart, tú puedes Stuart. Ahí estaba, yo lo vi. Aquí está, ¡pum! ¡No! ¡Recarga rápido! ¡Vamos Stuart, tú puedes! ¡Pum! ¡Ándale! ¡Stuart se está quedando sin mueble Stuart! ¡No! ¡Me destruyeron! ¡Demasiado difícil con Stuart! ¡Carajos Stuart, eres un malazo, eh! Venga, otra vez. Mi última life. Mi última life, nene. Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. No es nadie, no es nadie. ¡Eh! ¿Quién me tiró? ¿De dónde? ¿Es ese enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Que no lo veo. Ahí está adentro ese granero. ¿Ese es mi enemigo? ¡Ah, sí era mi enemigo! Yo le estaba perdonando la vida. ¡Eh! ¡Vamos Stuart! ¡Échate otro tan siquiera! ¡Stuart! ¡Reversea Stuart! ¡Reversea! ¡Escapa Stuart! ¡Vamos Stuart! ¡Tú puedes! ¡Stuart! ¡No! ¿Qué haces Stuart? ¡Stuart eres un baboso! Ahora sí perdí de Feat. Cargó el payaso, anda. Es que con este ni siquiera tengo equipo. Entonces, ¿qué? ¿Las del otro están más difíciles? A ver, Battle. Vamos a empezar con las de... Creo que es China, ¿no? Yo no me acuerdo qué bandera había. Vamos a ver si es este. Siguiente. Con este tal vez esté más difícil la cosa. También tarda un montón en recargar este hacker. Es demasiado difícil. ¡Pum! ¡Pum! Vamos. ¡Pum! 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 ¡No le estoy dando! ¡Pum! ¡Dale! ¡Dale! ¿Por qué tardas tanto en recargar? No puede ser que no pueda ni destruir a uno. Ah, pero este no se me está bajando el mole tan rápido. Es más, ni siquiera veo mi barra de mole. Para empezar. Nada, nada. Cerca, cerca. Ahí ya está. Este es el menso. Este es el menso. Ya me van a descontar. ¡Oh! Me destruyeron. Bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un buen like, amigos. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chido. ¡Wan la vimos! ¡Ánimo! ¡Y bye! ¡Suscríbete al canal!